Estamos hoy día aquí para presentar la nueva colección de Escolar 23 y junto a nuestro querido perrito queremos mostrarles 5 atributos de por qué deben comprar en Hush Puppies, zapatos de Escolar para esta vuelta clase. En primer lugar, tiene una calidad incomparable, son zapatos 100% de cuero, son ultra cómodos, gracias a su borde acolchonado, son seguros y tienen garantía de hasta un año. Además, para poder mantener sus zapatos en el mejor estado posible y que estén como nuevos todo el año, les recomendamos llevar la crema renovadora de Hush Puppies, además del cepillo aplicado y el cepillo para sacar vino. Pueden encontrar todos estos productos en nuestro sitio web y en las tiendas.